Explicaos el juego por favor A ciegas Van a participar una balaga Quien va a tener 5 tiros, 3 tiros mejor 3 tiros Entonces la que haga mas canastas ahí Esa gana y maquilla horrorosamente A las otras dos perdedoras Ese es el juego de hoy Quien va primero Quien va a tirar primero Quien va a tirar primero, tu Quien va a tirar primero Quien va a tirar primero Quien va a tirar primero La primera Entonces rapido están ahí dormidas ustedes y no es Yo no se quien Tu vas a la primera Quien te vas a la primera Quien va a tirar primero A ciegas, a ciegas Ahí se ve todo No se ve, se ve No se ve, no parto todavía Asi Asi, asi Tapa el hocico Tapa el hocico Es que esos cabellos de ella, mira Morchas de la tijera De vez se lo jugo con la moña Espérame a ver No se, se le van a agarrar Ay las peladientes ahí también Ya, listo Quien? Quiero dar una vuelta y después le damos una vuelta Si dale A ver Espera, a ver No, espera Asi Uno Dos 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 Y tres Ya ¿Qué me pasa allá la bola? ¿Dónde está? Dale ¿Dónde estoy yo? Ay, ella está Ay, ella está Ya está ahí Rápido Mira el balón rápido Uff Quédate ahí que yo te paso el balón Ay Otra vez Toma el otro Toma, aquí está Ay Dale otra vez Ay, casi Pero no Ay Otra vez Otra vez Mira Fuera Quítatelo, quítatelo Quítate la venda 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 Si ahí no está el pot Mi pot está acá Dale la bola, dale la bola, amarrala rápido Amarra la bola Amarra la bola Amarra la bola Amarra el link Dale la bola, dale la bola al link Sí, para que me pusieron la pared Amarrala, amarrala No, yo te puse Amarre, hombre Puse la bola que se puse para allá Más abajo Tapa el hocico Ay, me llame Me llame mi nariz Te la levanto Estás haciendo La rinoplasia Ay, que rinoplasia Queremos con experta rinoplasia Una Dos Tres Ya Dale pues Una 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 y nada Dos Dos y nada Ya, dale Una Una y nada Suelta 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 Una Una Hizo una Hasta ahora ganando Ailin Dale, dale Coge la bola, coge la bola Amárrala Amarra Ailin Tienes un chiquito para amarrar Tienes un chiquito para amarrar Queremos con la Yankee, la gigante Amarrala, amarrala Amarrala Ya estoy entrasada No Pero aprieta Rápido Te va a hacer que el medio se largue como siempre ¡No! No, no Tu tu no es tripa ¿Qué tu no es tripa, oye? A ver, yo ero mismo Oye, yo mismo se vale Pero es que esa esta muy chiquito Para el chiquito, que es chiquito Ya, ahí Apreto Dale el balón, dale la vuelta Dale el balón, dale el balón Dale el balón, hombre Dale la vuelta primero Uno, dos, dos Para joderte Dale la vuelta bien, hombre La vuelta es completa, como es la tuya Una, dos Cinco, dos Seis, ocho Dale pues Ya, dale Ahora si es Pila, hombre Bajada o no bajada Una y nada El balón Rápido Dale, dale, por el tiempo acaso Dos y nada Ya veo dos horrorosas Ya Y en el último tiro Y perdió fue Kendi Ahora vamos a ver a Lady Y a Ailin Maquillando horrorosamente A Kendi Las dos al mismo tiempo Las dos al mismo tiempo Las dos al mismo tiempo Pero ponde van Ahí, ahí Ponde van pa allá lejos Allá, ve Allá, ve Pongo una silla ahí Pongo una silla ahí Sienta que tiene A mitad, ahí adelante Una silla ahí adelante Aquí se quita, aquí se quita Aquí se quita Ahí, 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 ahí Fíjate Fíjate ahí De frente Y mirando la cámara Ahí ven el antes Y el después Vamos a ver ¿Qué le van a hacer? Dale, dale Maquillen, maquillen Pero no le pongan La espalda a la cámara Por favor Ajá Maquillen, maquillen A la perdedora Pero no le van a maquillar Bonita, tampoco Esto no quiere pintar ¿Yo qué estás haciendo? Ay, qué me quilla Puedo hacer Eso ni se ve No se ve Porque está como un seco No, no, que no jugué Porque he perdido yo Y pierdo yo Espera, pero a mí Era mucha vuelta Aquí yo pauso Y volvemos aquí Así va Así va Es horroroso Vamos a ver Como va En todo un ratito Vamos a ver en un momento Unos cuernos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así va quedando Mira acá ven Mira acá ven Así quedaste Ahora 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 ¿Qué era esto? Ahora Parezco un payaso Me quedo muy pagado Chalo ¿Qué? Dejalo Yo pensé que estaba Prefiero yo no perder Porque si no fue aguanto a mí No, gracias Ay, yo no sé otra ronda Está bueno No, no, no Ya no más Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo me tocaba el juego